Siguimos, siguimos, seguimos enviándole por ahí todos los temas, todos los temas por ahí a ritmo de guapango nos vamos para que empiecen a calentar motores mis amigos Los invitamos a bailar en esta bonita tarde y esto más o menos dice Hoy no más racilla, bien como no, y por ahí el aplauso a la quinceyera que rompe el baile Que bonito, los invitamos, los invitamos a bailar a disfrutar del baile Hoy no más racilla, y hablar en esta tarde bonita con sus amigos de Tormenta del Norte La agrupación, que sí sabe mover a la raza, hoy no más Ánimo gente, y vamos a ver la mesa En esta noche, y recuerden estaremos hasta por aquello de las dos de la mañana ¡Suscríbete! 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 Claro que sí amigos, por ahí les enviamos, les enviamos este guapanguito por ahí para que vaya calentando motores Los invitamos, los invitamos en esta tarde por ahí creo que sí a disfrutar de la música de Tormenta del Norte Los invitamos a bailar también por ahí con los muchachones que se encuentran presentes Por ahí todos los amigos, por ahí ánimo, vamos a invitarlos a bailar a disfrutar de la fiesta de quince años de Adriana Claro que sí Siguimos, seguimos, seguimos enviándole por ahí todos los temas, todos los temas por ahí A ritmo de guapanguito nos vamos para que empiecen a calentar motores mis amigos